de la comisión. Violeta Bermúdez, jefa del gabinete ministerial, informó que la comisión que se encarga de investigar el tema de vacuna gate, eh, entregará hoy, hoy jueves, hoy veinticinco, su informe final, y se conocerán mayores detalles de estos hechos. La titular de la presidencia del consejo de ministros manifestó que este informe se haría público, ya que al actual gobierno se caracteriza por la transparencia en sus actos. Agregó que esta comisión investigadora que preside Fernando Carbone se formó para esclarecer por qué estas vacunas que llegaron para una finalidad específica se usaron luego para otro fin. Voy a estar esperando ese informe con ansias, ¿Ah? En verdad. Para ver si nos si nos dejan más clara la situación. Sí. Nos dejan más claro el panorama acerca de la intervención de la cancillería, la intervención de la misma. Y has visto lo último que han sacado los chicos de El Foco. Resulta que en Dijemid exitosa. Las cinco vacunas que les mandaron se hizo rifa. Claro, pero no entre todos porque sería más justo, sería, sería hasta interesante, ¿No? A ver todos. Que venga el barrerol, ¿Ok? Claro. Que venga la señora de limpieza, que venga el señor de la puerta, que venga el guachimán, que no, 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 no. Entre nosotros los que somos el cogollito, los altos funcionarios, los, ah, ellos. Se han reunido, han agarrado una bolsita, han puesto ya, Giovanna, Manuel, este, Cisitar, Leidy, Diana, y no sé qué. Y sacaron papelito. Agarraron la bolsita, chocolateadita, y a ver, saca Giovannita, saca fulanito, saca sutanito, y ahí salieron los cinco. Qué impresionante, ¿No? Impresionante. Mirad tú, rifas.